Un emocionante partido inaugural para los ecuatorianos que dominan al conjunto local por completo. Al minuto 5 Einer Valencia el capitán ecuatoriano marcaba el primer gol del mundial tras un tremendo error del portero de Qatar. Un gol que lastimosamente quedaba anulado por supuesto offside, y digo supuesto porque la polémica se armaba en los primeros 5 minutos del mundial con un dudoso offside y la imagen del VAR no aclaraba mucho la decisión. El pie de Félix Torres estaba en offside sí, pero nunca aclararon la ubicación del balón en ese momento al presentar esta imagen. A pesar de la sensación de injusticia ante el gol anulado, Ecuador siguió atacando y al minuto 16 se encontró con un mano a mano de Einer Valencia ante el portero que quedaba en el camino y provocaba el primer penal del mundial. El mismo Einer Valencia fue el encargado de marcar el gol y lo hizo con toda la clase del mundo. Sin nervios y con la tranquilidad de un crack marcó el primer gol de la Copa del Mundo 2022. El disparo fue a la derecha y el portero al otro lado completamente jugado. En 16 minutos de partido del mundial hubo de todo en el partido inaugural. Intervención del VAR, gol anulado, penal y el primer gol, todo esto con el mismo protagonista. La selección de Ecuador que salió a jugar en modo serio y romper la sequía de 3 partidos consecutivos sin marcar. En 16 minutos los fantasmas de la ausencia de gol tanto de Ecuador como de Einer se esfumaron. 15 minutos más tarde Einer Valencia nuevamente de cabeza volvió a marcar. Doblete para el goleador ecuatoriano que puso a gritar a todo un país. Ecuador deja las dudas atrás y nos ilusiona con su arranque copero. Además de empezar sumando 3 puntos en el mundial, Ecuador hace historia convirtiéndose en la primera selección en ganar el partido inaugural a la selección organizadora. Oficialmente Ecuador rompe la maldición del partido inicial para los visitantes. Muy feliz por los chicos, muy feliz porque sé el esfuerzo que hicieron, sé el compromiso que tienen y debutar y ganarle por primera vez. Es la primera vez que un equipo organizador de una Copa del Mundo pierde en el debut y esto es también un aliciente para nosotros. Estos chicos que están comprometidos con su historia y estos chicos que están comprometidos tal vez con la historia de Ecuador. Poder empezar a romper estas pequeñas historias pequeñas para ver si se pueden romper la historia grande.